¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo la tercera receta navideña. Como os había comentado, es el plato fuerte. Es un arroz relleno. ¿Y cómo se rellena el arroz? Eso os tocará verlo ahora. De la receta os quiero comentar. Esta, como es un poco más elaborada, a ver, no es tan sencilla como un postre, como sabéis, yo siempre procuro hacer recetas facilitas, con pocos ingredientes, este arroz, como es eso, un plato fuerte, lleva más ingredientes y un poco más de elaboración. Entonces he redactado los ingredientes y os los paso así en una fotografía para que os dé tiempo a apuntarlos. Está riquísimo, exquisito, de verdad que os lo recomiendo. Os diría una cosa, yo el día que hice este arroz éramos seis personas a comer. El arroz da para ocho, para diez, sin problema ninguno. Me sobró un montón. Y si os gusta el alioli, os recomiendo en la capa del centro, que yo le pongo mayonesa, ponerle esa capa en alioli. Estaría impresionante. Es el punto que a mí me ha faltado. Pero claro, como tenía más comensales, yo no sabía si les iba a gustar el alioli o no. Y lo he hecho de mayonesa. Ahora que sé que les gusta el alioli a todos, la próxima vez lo hago con alioli. Está exquisito, de verdad. Bueno, y como me comentáis por Facebook que queréis un saludo, yo os envío un saludote a todos, muy fuerte. A Venezuela, Argentina, a México, a Chile, a Perú. Me veis desde un montón de sitios y estoy muy contenta. Envío un saludo muy especial a Tim Pinilo y a Katia Marramón. Y un besote para todos. Muchísimas gracias por verme. Espero que os guste la receta y la pongáis en práctica. ¡Chao! Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer el pollo. Lo vamos a partir, a limpiar un poco. Así ya dejo esa la bandeja por ahí para los desperdicios. Muy bien, vamos a... A ver... Vamos a abrirlo, a sacarle todo esto. Bueno, ya el pollo ya va fuera. Ahora vamos... Bien, con el pollo despiezado vamos a ponerlo en la olla para cocerlo. Se ha de cocer... Le pongo un par de hojas de laurel, de esas que son chiquititas. Unos ajos y media cebolla. También así. Por ahí. Unos pocos cominos. Así. Unos pocos cominos. Un poco de sal. Y agua. Así. Muy bien, cerramos la olla y lo ponemos a hervir esto ya. Aquí no os digo tiempo porque depende de lo que utilicéis. Yo en este caso utilizo la olla rápida. Aquí son, nada, cinco minutitos porque en cuanto empiezan a subir los anillos ya está. Y en una olla tradicional pues tenéis que ir contando. Supongo que serán 20 minutos, 25, también depende del pollo, de lo grande que sea el pollo. Vale, tenéis que ir mirando vosotras. Simplemente se requiere cocer el pollo, nada más. Bueno, al tiempo que ponía a cocer el pollo aquí en la olla me he olvidado de que voy a necesitar dos huevos duros para decorar el arroz al final cuando acabe la presentación. Entonces he puesto este cazo con agua para poner dos huevos a hervir también. Ahora voy con el arroz. Entonces yo os voy a enseñar cómo preparo yo el arroz también. Bien, esta forma de preparar es como lo hago siempre. Es un arroz blanco que acompaño pues con carnes, con verduras, con lo que sea. Cuando hago el arroz, solo. Bien, lo mido siempre. En este caso voy a utilizar tres tazas. Una. Yo ahora lo lavo. Aquí tengo las tres tazas de arroz. Entonces ahora lo que hago es ponerle agua y lo lavo. Así. Que de aquí es el famoso, esta es la famosa agua para hacerte la mascarilla. Bueno, pues yo siempre tengo por costumbre lavarlo. Le doy así unas vueltas. En una olla, en este caso así un poco plana y grande, pongo un poco de aceite. Así, nada más. Le cubro el fondo prácticamente. Ya nos lo enseño, ¿veis? Es cubrirle el fondo nada más de aceite. Cuando el aceite está caliente le pongo unos ajos a dorar. Ahora que están los ajos dorados le añado el arroz. Ahí está, mira. Lo rehogo un poquitín. Le damos así unas vueltas. Y ahora le añado el caldo del pollo que ya tengo aquí al lado. Y sabéis que las medidas de arroz son siempre si le he puesto tres tazas de arroz le tengo que poner seis de agua, de líquido. Pues vamos a ver entonces. La media pastilla de caldo de abecrem que os enseñaba antes, el caldo de carne, se la deshago y se la pongo así. Y ahora revuelvo todo. Bueno, es verdad, me olvidabas. Como yo cocino sin sal ya me iba a olvidar de esta parte. Y esto, como es una receta para invitados, pues va a ser que la receta le voy a poner sal. Entonces eso, rectificamos. Bueno, ponemos una puntita de sal y le doy otra vuelta. El arroz está listo. Vamos a ir controlando que no se pegue, dándole una vuelta de vez en cuando. Este tipo de arroz se puede revolver, ¿eh? Ahora que el pollo ha hervido, lo voy a retirar para un plato a que enfríe. Ahora hay que desmenuzar el pollo. Así no pararse mucho tampoco, quiero decir, en trozos muy chiquititos, ¿eh? Trozos normales. Y ya está listo. Ya tengo el pollo aquí desmenuzado y listo. Entonces ahora voy a picar las zanahorias bien menudas para que se me hagan pronto en la sartén. Las corto primero así en unas tiras y ahora las ponemos así. En una sartén pon un poco de aceite. Esperamos a que se caliente un poco y ahora vamos a dorar las zanahorias un poco. Es lo primero que voy a poner porque como son más duras que la cebolla que el ajo para que se vayan haciendo un poco. Ponemos las zanahorias. Bueno, voy a encender la campana otro poco. A ver. Así. Bien, pues ahora sí que he añadido la cebolla y los ajos picados. Un par de ajitos picados. Le pongo un poquitín de cominos también otra vez así. Un pelín, ¿eh? Añadimos la carne de pollo. Medio bric de tomate. Los pimientos ¿Veis? Que he picado. Le añado los guisantes. Y aquí y la cerveza. Así, un poquito de cerveza. Revolvemos. Que me he olvidado otra vez. Rectificamos de sal y dejamos que se haga aquí un ratito. Cinco minutos, ocho minutos. Bien, mirad ya cómo está. ¿Veis? Ya se ha evaporado todo el líquido. Mira. Entonces, ahora toca la hora de la presentación de montar el plato. Bien, aquí estoy lista para montar el plato. He cogido la fuente más grande que tengo. Mira, este pírex de cristal y vamos a poner una capa de arroz. La base toda de arroz. Así bien. Perfecto, pues aquí tenemos la base y ahora le vamos a poner una capa de mayonesa. Así. Y la extendemos bien por todo también. Y ahora encima de esto va todo el relleno. y ahora le ponemos la otra capa de arroz. Y ahora le ponemos la otra capa de arroz. ¡Estupendo! ¡Cómo me gusta! Y remate decoración capa de mayonesa extendemos bien, aquí está. Que nos parezca mucha mayonesa porque luego al cortarlo y al servirlo y tú mezclas todo es lo que le da el gustirnín y hace que ligue todo perfecto. Entonces queda espectacular, de verdad. Y ahora toca la decoración. Me he reservado un par de pimientos de los morrones y los huevos duros, no os olvidéis. Bien, pues como es fiesta y es navidad, a ver, vamos a ver qué se nos ocurra aquí. ¿Qué le hacemos con los pimientos morrones? ¿Un arbolito? Y ahora con un invento como este, veis que es para cortar el huevo que tiene dos, lo puedo cortar así, a ver, sumo, bueno, así, o en láminas. Yo lo voy a cortar en láminas, entonces le dejo esta puesta, mira, pongo el huevo así aquí y ahora le bajo la, veis, la parte de arriba y me sale el huevo en láminas ya. Mira, a ver, hombre, bueno, vamos aquí, a ver qué, parece que no se quiere deshacer. Y entonces, ¡ay! Con el huevo así en láminas, pues vamos a ir haciendo, no sé, un césped. Pues, ¿qué os parece? Aquí está acabado el plato y la presentación, bueno, quizás no me he lucido mucho, ¿no? La presentación la he improvisado, no sé, se me ha venido a la mente a hacer algo navideño y he pensado en esos abetos con los pimientos. ¡Oh! Sería genial, lo estoy pensando ahora. Mira, otra idea, ¿veis? Eliminamos el huevo de aquí y le ponemos, mira, una base con los guisantitos por aquí, pipipipi, en verde y hacemos que sea campo y luego un par de abetos. ¡Oh! Quedaría genial, ¿verdad? Súper navideño. Os animo a probarlo, de verdad, esto está exquisito, riquísimo. La combinación del arroz con la mayonesa y luego el relleno, ¡madre! Bueno, ahora lo vamos a cortar para servir y le hago unas fotos de cómo queda, ¿vale? Venga, un besote, disfrutarlo, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.